Sí, creo que es el evento de cada colectividad. Sí, esta semana ya arrancando, ya el trabajo mayor empieza esta semana. Para nosotros en particular te diría que jueves, viernes y sábado. A la mañana es la preparación de la mayor cantidad de las comidas. Por más que uno, por ahí con tiempo, en reuniones se organiza, bueno, qué vamos a hacer, qué vamos a servir, no se puede adelantar mucho trabajo en cuestión de comida. No, nosotros no. No, nosotros no, porque todo lleva, o sea, es muy delicado los ingredientes que tiene cada comida, entonces tratamos de hacerlo lo más cerca a la fecha posible. Aparte lo que se busca es vender un buen producto, que la gente pueda degustar de excelentes calidades y por eso se cuida mucho que sea producto fresco, que sea con fecha. Que se compren lugares confiables, que sea, sí, sí, ni hablar. Tratamos de buscar siempre la mejor calidad, o sea, que tenga la mejor calidad, precio, o sea, pero se, más vale pagamos un poquito más, pero que sea de buena calidad, para brindarle una buena calidad de comida. Exactamente. Bueno, entonces en cuestión de variedad de gastronómica, este año, ¿con qué vamos a contarlo? Bueno, nosotros vamos a tener las clásicas empanadas, que tenemos todos los años, el quepe crudo y cocido, que el quepe cocido va acompañado de berenjenas y el quepe crudo con cebolla. Vamos a tener tarator de pollo, que también va acompañado de berenjenas y el yaguarma. El tradicional, bueno, el yaguarma que el año pasado fue un golazo. El año pasado fue un éxito, todo el mundo se acuerda de la interminable cola que había para ir a buscar yaguarma. Así que, bueno, este año vamos a redoblar un poquito la cantidad y, bueno, esperando que vuelva a ser el éxito que fue. Sí, exactamente. Y en la parte dulce también van a tener... Sí, en la parte dulce nosotros vamos a tener baglava, que es el postre que siempre nos piden, y turrón árabe. Ese es nuevo. Sí, es como una especie de turrón de cuáquer, cheva, chocolate, manteca, sí. Siempre vemos en cada colectividad que le hacemos entrevista que buscan innovar en algo, en este caso, bueno, por ahí en algún postre, pero sí, y también mantener aquello que tradicionalmente la gente pide, que la gente quiere probar y que espera este momento, que son las fiestas de las colectividades, para ir a consumirlo. Sí, nosotros, o sea, nuestro fuerte de nuestra colectividad no es lo dulce. Nosotros ya hemos probado con otras cosas, pero lo nuestro, lo fuerte, es el tema de la comida salada. Exactamente. Lo dulce no es tan llamativo, no tiene tanto, o sea... No es tanto chocolate, cariño. Claro, nada. No, son más bien, o sea, con dátiles, con frutos, con almíbar, entonces no es algo que llame tanto la atención. Pero bueno, hay gente que le gusta y lo consume y tenemos siempre la gente que... Pero nuestro fuerte es la comida salada, o sea... Exactamente. Ese es el fuerte nuestro siempre. ¿Y en bebidas qué variedad? Bebidas vamos a tener cerveza de litro, cerveza de lata, que ahora está tan de moda la lata. Sí, exactamente. Vino y soda, dos clases de vino, uno más económico, uno un poquito más caro, para el que le guste un buen vino. Gaseosa, en jarro, en vaso, agua mineral, agua saborizada y Fernet. Bueno, eso está buenísimo también porque hay una gran variedad de bebidas y la gente justamente espera la fiesta de las colectividades para ir a saborear la gran variedad gastronómica que hay de todas las colectividades de San Carlos. Y al ser entrada gratis, la gente va, recorre, el que quiere gastar más, el que quiere gastar menos con un postre, toma algo. O sea, al ser entrada gratis la gente da vuelta y siempre algo termina consumiendo. Exactamente, se brinda realmente un espectáculo muy entretenido y es por eso que también te quería consultar acerca de lo que será la representación sirio-libanés arriba del escenario. Sí, vamos a tener un cuerpo de baile, que creo que son de la ciudad de Santa Fe me parece, porque en estos días estuvimos cerrando porque tuvimos una complicación con otro cuerpo de baile que ya habíamos hablado. Así que sí que van a ser el folclore libanés como todos los años. Exactamente. Bueno, mucha gente se necesita para colaborar, para poder atender, porque también se espera mucha gente acudiendo a estas fiestas. Entonces el tema de organización, de conseguir gente que acompañe también es un tema. Sí, estamos bastante organizados, o sea, tuvimos ahí un grupo que no va a estar de gente, pero bueno, ya nos fuimos acomodando, fuimos reubicando, entonces nos pudimos acomodar. Bueno, todavía no hablamos de precios porque, como bien sabemos, la mayoría de las colectividades hasta el último momento van a estar preparando la comida hasta no saber exactamente cantidades de porciones y demás. No se pueden establecer, pero siempre sabemos que buscan hacerlo lo más módico posible. Y se trata que sí, se trata de tener alguna ganancia, aunque sea pequeña y que sea accesible para la gente. No, nosotros precios hasta el viernes a la noche, sábado a la mañana, no creo que tengamos, porque tenemos, ver, cantidad de porciones y eso, todo ese tema. Bueno, he hecho la invitación entonces para que la gente de San Carlin y de toda la redonda que quiera venir a participar se acerque al stand de los siriolibaneses. Sí, los esperamos a todos. Y deguste esta gran variedad de gastronómica también que pueda disfrutar del show y el espectáculo del folclore silio y el libanés. Y bueno, esperemos que el clima acompañe también. Sí, esperemos. Sí, va a acompañar. Seguramente.